las compritas que he realizado en el dollar city no olviden suscribirse darle like y comentar al vídeo y compartirlo si te gusta bueno te voy a mostrar lo que compré la verdad yo nunca pido bolsa cuando voy al dollar city porque me gusta llevar mi maletica o mi bolso entonces ahí me gusta empacar todo me gusta ser muy cuidadosa con el medio ambiente y demás entonces casi nunca pido bolsa cuando entonces voy a iniciar con este producto que es de la marca vizio y esos son tres esmaltes que viene si escuchan ruido de pronto de fondo es porque están hablando que me disculparan y tiene un precio de 8 mil pesos compré este color rosado este es como esmaltado vienen varios colorcitos y ese es como un rojizo tirando a vino tinto y la verdad me parecieron muy lindos y por eso los compré después los abriré y se los mostraré bien digamos como son por acá voy a mostrarles también este encendedor ya lo había hecho en otro vídeo que también lo había comprado porque me gustó muchísimo y este tiene un precio de 6 mil pesos y la verdad es que es muy bueno y me gusta bastante también me compré estos talcos de sobrante que valen 6 mil pesos y los voy a probar para ver qué tal qué tan buenos son de la marca por lui la verdad nunca lo he utilizado de que pues vamos a ver cómo también me compré esta de colgate que vale 16 mil pesos y es un enjuague buscar y vamos a ver qué tal nos va yo estaré esto comentándole en otro vídeo si me sirvió y qué tan buenos son esos productos y también me compré este que me gustó muchísimo que es un organizador de tres divisores vale 16 mil pesos y pues también ahorita se los abro y les muestro qué tal es porque la verdad me gustó mucho y apenas lo di entonces espero que te haya gustado el vídeo y ahorita te dejaré cómo es cada producto que puede abrirse los idiomas listo bueno amigos vamos a pasar a pasar a la parte donde voy a abrir los productos y les voy a mostrar qué tal son esto es un organizador de tres divisores es preciosísimo miren qué belleza vamos a ver ay mire cómo queda ahora esa belleza mire cómo queda acá se puede correr así ahora sí tres estilos si quieren saber dónde lo conseguí pues estoy ubicada en la ciudad de Neybal ya quieren escribir y pues yo les voy a pasar la información me los dejan en documental les voy a pasar aquí el otro producto que es pues este es este encendidor la verdad que lo he utilizado y la verdad me gustó muchísimo y rinde bastante es muy bueno y así me sirve y ahorita vamos a pasar por esta parte donde está lo que es una cosa vamos a ver qué tal ay es muy lindo ay mire esto belleza mire esta belleza lo santo bueno espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y darle like y comentar y dejar en los comentarios si te ha gustado algunos de los productos y yo te diré en qué lugar los compren que dolar city y aquí en la ciudad de neybal muchas gracias no olviden seguirme no olviden suscribirse y darle like 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 y darle